El milagroso fútbol de salón salió airoso de su compromiso salonista disputado en la cancha del Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina tras derrotar a su similar de Legón Telecomunicaciones de Tuluá. En esta fecha del rentado nacional de fútbol de salón se enfrentaron el milagroso de Buga de Blanco y Legón Comunicaciones de Azul de Tuluá. El compromiso fue intenso de principio a fin, hasta el punto que el marcador quedó 9 a 7 a favor de los locales. Un balance positivo con un rival creo que directo, sabemos que es un grupo de muchachos también que vienen con un importante proceso, pero la idea es que también se hace respetar la casa de nuevo, sumamos ya 4 puntos con ese primer objetivo que es meternos para la segunda fase. Se logró sumar, sabemos que estamos en un grupo de 6, la mayoría de un equipo bayuno y sabemos a qué juegan los equipos bayunos, más que todo Tuluá que siempre va a ver ese partido, Tuluá milagroso siempre va a ser un clásico, nadie va a dar nada a perder, ustedes lo pudieron ver un partido con un marcador bastante alto, afortunadamente pudimos sacar el resultado que era lo importante. Además de este rival, se piensa en lo que va a ser la disputa y la clasificación a la siguiente ronda de este torneo profesional colombiano de fútbol de salón. Bueno, nos tocó prácticamente una zona muy difícil, nos toca rivales como Palmira, el equipo de Nariño, prácticamente que son rivales directos y también son rivales a nivel nacional en los juegos, para los juegos nacionales, perdón, estamos midiendo a ver qué tenemos para defender esa medalla que ostentamos hoy en día. En este partido se marcaron 16 goles, lo que significa que el Valle cuenta con buenos jugadores y goleadores. Siempre va a ser un clásico entre Buga y Tuluá, son grandes potencias del fútbol de salón a nivel del Valle, por algo Tuluá es el actual campeón de los juegos departamentales, son jugadores que también han estado acá en el proceso conmigo, jugadores que llevan alrededor de 8 o 9 años en las diferentes categorías, caso de Wilmer, caso de Vente, hay como 3 o 4 jugadores que han estado acá, bueno, eso le ha dado un alto nivel también al equipo de Tuluá, bueno, le deseo lo mejor porque tiene muy buen equipo y ojalá pasemos a la segunda ronda. De los 9 goles hechos por el milagroso, 8 estuvieron en los pies de John Jairo Vente. Esa es la idea, esa es el toco en la posición natural a uno de Pivo, la idea es no desesperarse y tratar de meter las que quedan, gracias a Dios hoy quedaron varias. Al final, el milagroso fútbol de salón se quedó con dos puntos más como local, lo que permite ir sumando, pensando en la clasificación a la segunda ronda del campeonato colombiano. Uy, Lenorto Loaiza, CNS Noticias Buga. Hablamos con el entrenador del equipo visitante Legón Telecomunicaciones de Tuluá, sobre el compromiso jugado en Buga y de la participación de su equipo en lo que va corrido del campeonato nacional. La verdad era que era un partido aguerrido, un partido de mano a mano, yo creo que fue un buen espectáculo, se esperaba lo que vimos hoy, un equipo de Buga marcando individual, un partido muy agresivo, también se vio mucho la localidad de los árbitros, yo creo que esa fue la parte fundamental donde se equilibró el partido, porque yo creo que si no vamos a ir en juego y todo, Tuluá dominó el partido, desde principio a fin, solamente las malas decisiones arbitrales creo que cambiaban la conclusión del partido. Para el entrenador tulueño, su equipo pudo dar más en el compromiso ante el milagroso. El equipo viene trabajando bien, crea muchas opciones de gol, pero de todas maneras, hoy hicimos siete goles, fue que el partido, nueve siete, siete goles, pero creo que fueron más las que erramos que las que hicimos. De hecho, hoy sea el 10% de todas las opciones que creamos, hubiéramos salido al victorioso hoy. Esta es la segunda participación de Legón Comunicaciones en el torneo nacional con jugadores locales. El 80% del equipo es de Tuluá, tenemos un jugador de Río Frío, un jugador de San Pedro, y el resto de zona es de Tuluá, yo creo que eso es reflejado en la cancha, porque todos los jugadores que entran al campo van a dejarlo todo en la cancha, representada a Tuluá siempre donde salgamos. El conjunto del Corazón del Valle está conformado por Diego Yepes, Leonardo López, Wilmer Cardona, Juan Páramo, Felipe Márquez, Santiago Tenorio, Andrés Venté, Esteban Hernández, Eider Gómez, Jorge Cortés, Juan Viveros y Osvaldo Márquez. El año pasado, por ser primera vez que salimos, llevamos el nombre de Tuluá Altísimo, y yo creo que cada fecha jugamos en Tuluá de este año, que comenzamos ahora ocho días, ahí en casa se vio reflejado en la asistencia del público, siempre son los partidos llenos total en Tuluá. Ahora, la responsabilidad de dejar en alto el nombre del Valle frente al Runtado Nacional de Fútbol de Salón también es para Legón Comunicaciones de Tuluá. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.